¿Pero cómo no voy a estar molesto, papá? Me estoy desoyando como una serpiente y tú no haces nada. ¿De qué me acusas ahora, hijo? De infiel, papá. De infiel y de traidor. Y tú sabes perfectamente por qué te lo digo. Creo que estás muy nervioso y ofuscado y así las cosas no se pueden arreglar. Cálmate. ¡No, no! No quiero calmarme. Basta de calma. Basta de tener paciencia. Tú debiste defenderme ante Alejandro y no hiciste nada, papá. ¿Qué hiciste? Echarme el camión de basura encima, como siempre. Porque Reinaldo Arciniegas tiene que cargar con la porquería siempre. A mí que me lleve el diablo, ¿no? Lo hice para evitarte mayores problemas, hijo. Tranquilo. Tranquilízate, cálmate. Sabes los pasajes. ¿Qué? Te vas hoy mismo de viaje. Esto es el cólomo, papá. O sea que yo me tengo que ir para no ensuciarte con mi presencia, ¿no? Lo hago por ti, hijo. Para que no sufra luego. Y tú, Brenda, lo vas a acompañar más tarde. Cuídalo. Que lo aproveche. Sabas. Vamos. Tengo que comentarte un trabajo bastante importante. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, pero... ¿Tú cómo estás? No te ves tan bien, porque entre tú y Reinaldo... No me gustaría hablar de eso ahora, Isabela. Me gustaría hablar de lo que nos interesa. Así que, por favor, siéntate. Isabela, por nada del mundo me gustaría hacerte daño. Pero... creo que esta vez te lo voy a hacer. Tengo que ser muy sincero contigo. Y bueno, Isabela... Lo que pasa es que... tú y yo tenemos que terminar. ¿Qué pasa, Soledad? Gracias. El señor Rodrigo no se encuentra, pero no tal vez llegar. Ay, muchas gracias. Muy bien. ¿Qué hace esta tipa en mi casa? Reina, ¿sabes que tus insultos no me afectan? Por el contrario. Me ayudan a reafirmar lo que siempre pensé de ti, que eras una envidiosa, porque ya Alejandro me contó lo de la carta. Mira, no sé qué te haya dicho Alejandro, ni me entero. No, me lo dijo todo. ¿Sabes qué? No entiendo cómo no te da vergüenza mirarme a la cara. Es que si eres... Soledad. Qué alegría verte aquí en casa. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Es por ella, ¿verdad? Es por Soledad. Isabela, espera, por favor. Isabela, vamos a calmar, ¿sí? Vamos a hablar, por favor. Claro. Claro, para ti es tan fácil. Porque tú te quedas tan tranquilo, pero ¿cómo me puedes estar haciendo esto, Alejandro? ¿Cómo? Isabela, lo que pasa es que... yo estoy enamorado de Soledad. No. No. Eso que me estás diciendo no puede ser cierto, Alejandro. No. Nos comprometimos en matrimonio y enfrente de toda la familia, de tu familia, de mi familia. Tú me dijiste que me querías. ¿Cómo me puedes estar haciendo esto? Yo no puedo creer que de la noche a la mañana te hayas dado cuenta que querías a Soledad después de lo que me dijiste a mí. Isabela, perdóname, por favor, te lo ruego. No, Alejandro. Esta vez no puedo perdonarte. Es la segunda vez que juegas con mis sentimientos. Y todo por culpa de esa desgraciada que no sé en qué momento, en qué maldito momento se cruzó nuestros caminos. Ella no tiene la culpa, Isabela. Pasa, pasa, Soledad. No sabes lo feliz que me siento. Mi hijo Alejandro me ha contado de su reconciliación y que piensa en casarse. Bueno, sí, yo espero que sea pronto. Solamente falta que Alejandro cancele su compromiso con Isabela y ya. Te aseguro que debe estar en eso. Seguro. 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 La culpa de todo esto lo tiene el bendito juego ese de las cartas que nos hicieron. Y bueno, yo traté de olvidarla, traté de amarte a ti, pero no pude, Isabela. Yo la sigo amando y ahora me siento obligado con ella. ¿Obligado? Te sientes obligado con ella. ¿Y yo qué? Alejandro, yo te saqué de la amargura. Yo te saqué de tu amargura cuando ella te dejó. Estuve contigo en tus depresiones. Te apoyé siempre. Esperé pacientemente a que regresaras a mí siempre sufriendo, siempre sufriendo en silencio porque intuía que cada vez que me besabas estabas pensando en ella. Y todo lo hice por amor, por amor a ti. Porque creí que alguna vez que en algún momento ese amor te iba a hacer olvidarla. y así me lo hiciste creer tú a mí que ahora habías olvidado y me pediste que me casara contigo. Y ahora me vienes y me dices que te sientes obligado, obligado con ella y la obligación que tienes conmigo, esa no importa, esa no te importa. Isabela, por favor, perdóname. No te pongas así, mira que me preocupa que estés en ese estado, siéntate. Te preocupa. No seas hipócrita. A ti no te preocupa nada de lo que me pasa a mí. A ti yo no te preocupo nada, nada, Alejandro. Isabela. No he debido dejarla ir así, no he debido. pero a lo mejor tengo tiempo de alcanzarla. Esto no se va a quedar así, Alejandro. Esto no se va a quedar así. De mí nadie se va a burlar. No voy a descansar hasta ver a Soledad arrastrándose sufriendo igual que yo, desgraciada, desgraciada. Yo pensé que eras más inteligente y más respetuoso, Guillermo. Pero aparte del problema que me estás buscando con Rodrigo, le faltaste a mi casa. Lola, Guillermo no se quería quedar, fue idea mía. No me importa de quién haya sido idea. Mira, Lola, si piensas que te falté al respeto, perdóname porque no fue mi intención. Y con respeto a mi papá no te preocupes que él no se va a enterar que yo pasé la noche aquí. A tu papá es muy difícil ocultarles las cosas, sobre todo cuando se trata de sus hijos. Y menos si tú ya hiciste algo en esta casa y eso tiene consecuencias. No, Lola. Yo te doy mi palabra de hombre que entre nosotros no ha pasado nada. Yo a Rosarito la amo y la adoro. y la respeto. Lola, créeme, Guillermo durmió en la alfombra, no pasó nada. Mira, Guillermo, yo sé que tú eres muy buen muchacho. Me encanta que Rosarito y tú se quieran. Quizás tú no apruebes mi relación con tu papá porque es casado, pero no me importa. Yo lo amo. Pero entiéndeme que yo no quiero esto para Rosario. Yo quiero que ya tenga un matrimonio y un hogar, no lo que yo nunca he tenido. ¿Qué pasó? Ya se me vino encima. Dios mío, ¿qué pasó? Está bien, está viva. Por favor, aquí hay una ambulancia. Por favor, un celular. Hola, hola, ¿Qué está viva? ¿Qué está viva? Yo siempre sospeché lo que sentías por Alejandro y siempre le dije que era la mujer ideal para casarse. No sé, llámalo intuición paternal, ¿sabes? Sí, bueno, yo sé que usted siempre ha sido muy considerado conmigo y de verdad se lo agradezco mucho. Bueno, en realidad tendría que agradecértelo yo a ti. ¿Le has abierto los ojos a mi hijo? ¿Se está peleando con Isabela? ¿Y se está amigando contigo y se va a casar contigo? Yo nunca he tenido nada personal contra Isabela, pero tú eres distinta. Tú eres la mujer ideal para Alejandro. Noble, tierna, dulce, honesta y además algo muy importante para un matrimonio. No tienes pasado. en cambio, Isabela, siempre me resultó un tanto misteriosa. Una persona como que oculta cosas. Señora Arcinigas, hay algo de lo que yo no sé, quisiera hablarle. Pues háblame, hija. Considérame como tu padre. es que se trata de algo muy delicado, es sobre, es bueno, es sobre Guillermo. Guillermo le dijo algo muy delicado a mi amiga Rosarito sobre usted. Permiso, señora. Con permiso. Tiene una llamada de esta voz. Permiso, se le da un segundo. Aló. Patrón, lo estoy llamando para avisarle que ya el trabajo está hecho. Epa, Mike Tyson, ¿cómo amanecieron esos golpes? A ver. Muy gracioso, muy gracioso. Bueno, y se puede saber por qué te peleaste ayer con Reinaldo, digo, con Reinaldo y con José Luis Hernández, porque lo que fue ayer hubo doble función de Vox. Y debiste hacer apuestas. La verdad es que no quiero hablar de eso. Vengo de hablar con Isabela. ¿Te dijiste la verdad? Sí, terminamos. Le dije que estaba enamorado de Soledad. Le ha de haber sentado muy mal, ¿no? La verdad, Leonardo, es que me siento muy mal por todo esto. bueno, yo entiendo que Isabela esté molesta conmigo, pero tenía que decirle la verdad. Y yo sé que ella algún día me va a entender y me va a perdonar. Yo sé que usted me oye, señor Riverol. y los médicos me han recomendado mucho que le hable, que le cuente cosas, para que no ande tan desconectado del mundo, ¿sabe? Es una verdadera pena que un hombre tan joven, buen mozo y rico haya quedado así. porque usted debe saber que es buen mozo, ¿no es cierto? Mire, si yo lo hubiera conocido antes, le aseguro que las cosas hubieran sido diferentes. Pero bueno, en fin. estás muy equivocado si crees que te vas a deshacer de mí fácilmente, papá. Ay, Reinaldo, por favor, no lo tomes así. Tu papá te quiere mucho y se está enviando de viaje por tu seguridad. Además, a mí me parece perfecto, mi amor, tú y yo de viaje por aquí, gozando, pasando... Brenda, mi papá me está mandando de viaje porque se quiere deshacer de mí porque ahora yo soy la vergüenza de la familia. Pero cuando tenía 15 años que él me enseñó a contrabandear, ¿por qué no le daba vergüenza, no? No, 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 ahí yo era su orgullo, era su mano derecha y estoy seguro que cuando me vaya él me va a echar la culpa de todo y se va a limpiar las manos. Reinaldo, yo no creo eso, yo creo que tu papá lo está haciendo por tu bien. Además, me parece perfecto, vámonos, vámonos de viaje. Deja de hablar de ese viaje, Brenda, que no vamos para ninguna parte, ¿está claro? Usted me quiere decir algo, ¿verdad, señor Riverol? Pero mire, si usted pudo mover esa mano es una muy buena noticia, es que se va a recuperar. ¿Sabe una cosa? Voy a ir inmediatamente a donde su hija avisarle. ¿Qué tiene? ¿Le pasa algo? Señor Riverol, es que no quiere que su hija se entere. No. Mamá, tienes que hacer algo, tú eres la señora de esta casa, así que baja y dile a esa estúpida que se vaya de aquí. Reina, tú misma no me dijiste que fue Rodrigo quien la recibió y la hizo pasar, entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ay, mamá, no sé, no sé qué puedes hacer, pero se permitió ofenderme delante de Bernarda. Yo no voy a enfrentarme a Rodrigo por una mala crianza tuya, Reina. Mamá, ¿no te das cuenta? de veras no, no entiendes. La presencia de esa mujer en esta casa me ofende. Te das celos que no es lo mismo, así que te los tendrás que aguantar, Reina. ¿De verdad no quieres un jugo, un té, un café, algo? No, no, muchas gracias, estoy bien. Bueno, me ibas a decir algo respecto a Guillermo, ¿qué es? Señora Arciniegas, es algo, es muy delicado. pero yo supongo que si usted va a ser mi suegro, bueno, tengo que ser sincera con usted. Guillermo le dijo a Rosarito que tanto usted como Reinaldo estaban involucrados en asuntos de contrabando. ¿Guillermo le dijo eso a Rosarito? Sí. ¿Y tú lo crees, Soledad? Esto es inconcebible. Que me lo diga un enemigo mío, José Luis Hernández o alguien por el estilo, pero mi propio hijo, mi hijo. Sí, precisamente a José Luis le quemaron su bote y él dice que fue Reinaldo quien lo quemó por venganza. No, esto ya es demasiado, Soledad. Es demasiado. Para un padre lo que estás diciendo es demasiado doloroso esto. Ay, señor Narciniegas, perdóneme, de verdad, yo no quería causarle este disgusto, pero yo creo que usted tiene que saber precisamente para que arregle las cosas con Guillermo, ¿no? Pues te aseguro que la voy a arreglar. Te lo aseguro. Ay, Leonardo, Leonardo, a lo mejor te va a parecer ridículo lo que te voy a decir, ¿no? Pero yo siento que cuando el amor es de verdad, como es el de Soledad y el mío, alguien o algo sobrenatural siempre lo cuiden. Porque fíjate que hay mucha gente que está en desacuerdo con esta unión. Y aquí estamos. Pues lo que es ahora, tienen el camino libre para que estén juntos y se casen. medio libre, colega, medio libre, porque la mamá de Soledad no me puede ver ni en pintura. Bueno, espero que ella le pueda dar el visto bueno a esta relación. Pues más le vale. Ella tiene que comprender que tu felicidad y la de Soledad está en estar juntos. Bueno, ojalá que lo entienda. Y espero que Providencia Santander le dé el visto bueno a este matrimonio. Porque si no, estoy seguro que Soledad no va a ser completamente feliz conmigo. No sé qué decirte realmente, Soledad. Te agradezco muchísimo lo que me has contado. Para mí ha sido muy doloroso, pero tienes que haber sido muy valiente para confesármelo y sobre todo a mí, a su padre. Muchas gracias. Está bien. Y hay otra cosa de la que quiero hablarle, pero no, no se trata de Guillermo. Es sobre mi padre. Dime. ¿Qué? Señor Rodrigo, tiene otra llamada. Perdón. Aló. Soy yo, Rodrigo, Romelia. Eh, Soledad, si me disculpas un segundo, es una llamada personal. No, 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 está bien, gracias. Yo tengo cosas que hacer, yo me voy. Por favor, solamente, si le pueden decir a Alejandro que vine a saludarlo. Estoy por acá. Es tu casa, y... Gracias. Por favor, acompáñala a Santiago. Permiso. Gracias por todo. ¿Cómo te atreves a llamarme a esta casa? Porque quiero hablar contigo de Reinaldo. Ya, patroncito, por favor, no me comprometa con su papá. Él me dijo que nadie podía saberlo, ni siquiera usted. Pero a mí me lo vas a decir, Sabas. Tú conmigo no te vas a poner con secretos. Así que dime qué fue lo que te mandó a hacer mi papá. Estoy esperando. Habla. Está bien. Me pidió que matara a una mujer. ¿Qué? ¿A qué mujer te mandó a matar? Habla, Sabas, ¿a qué mujer te mandó a matar mi papá? A Isabela Ruiz. No puedo decirle más nada, señor Le Rosal, hasta que no me llegue el resultado de las radiografías que se le hicieron. Tenga paciencia, por favor. Gracias, doctor. Ay, Dios mío. ¿Por qué me le tuvo que pasar esto a mi niña, señor Álvaro? ¿Por qué? No te angusties más, Lupe. Al menos sabemos que los traumatismos no son de gravedad. Mi niña. Alejandro. Alejandro. quería comentarte que recién estuvo Soledad por aquí. Te le comenté que habías ido a hablar con Isabela para romper tu compromiso. Espero que sea verdad, ¿no? Sí, hablé con ella. ya terminamos. Eh, ¿y a ti qué te pasa conmigo? ¿Sigues a molesto? No es para menos, papá. Después de que me enteré de lo que hizo Reinaldo. Hijo, no es culpa mía. Sí, tienes culpa, papá. Tú sabías que él estaba contrabandeando y no lo sacaste de la empresa. Eso se llama alcahuetería. Aunque en un tribunal se llama complicidad. Pues sí, la verdad, sí, me sorprende mucho verte por aquí. Sí, me lo imagino, Soledad. Pero yo quería pedirte disculpas por la forma tan grosera como te traté en mi casa. No, no tienes que pedirme disculpas. Yo entiendo, tú estabas mal por lo de tu bote, pero no tienes que desquitarte conmigo, José Luis. Mira, a mí eso me afecta mucho, de verdad. Te prometo que nunca más va a ser así, Soledad, nunca más volverá a pasar eso. ¿Qué? Y también quería decirte otra cosa. Quería decirte que estoy dispuesto a olvidarlo todo. Bueno, quiero decir que acepto que tú no me quieras y que tu amor nunca va a ser para mí. Pero por favor, no dejes de ser mi amiga. Por supuesto que nunca dejaría de ser tu amiga. Yo te tengo mucho cariño, José Luis. Entonces, eso quiere decir que sigue en pie la idea de montar el restaurante, ¿verdad? Claro. Cuánto diera por poder recordar cómo era mi hijo rey cuando nació. Dios mío, tengo tantas ganas de abrazarlo y sin embargo él me rechaza. ¿Dónde estará? ¿Por qué no vino a dormir a la casa? si él supiera todo el amor que tengo por dentro para darle. Pero Rodrigo nunca ha querido decirle que yo soy su madre. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Alejandro. Está bien, hijo, está bien. No lo oculto más. Sabía lo que estaba haciendo Reinaldo a través de nuestra empresa, lo sabía. Ah, lo sabías y no hiciste nada para impedirlo, ¿verdad? No es tan fácil. Es mi hijo como lo eres tú o lo es Guillermo. Además, todo el mundo lo hace, todas las empresas lo hacen. No son contrabandos grandes, no son para dañar la vida. de las finanzas de ningún país. Alejandro, ahora tu hermano Guillermo está en la universidad. Tu hermano Reinaldo quiere retirar el dinero que tiene en la empresa para formar su propia empresa independiente, cosa que a mí me parece mal. Pero no es para morirse tampoco, ¿no? Tú tienes una profesión. Tu hermano... Permiso, señor Alejandro. Tiene una llamada urgente del hospital. Parece ser que la señorita Isabela sufrió un grave accidente aló. José Luis, yo sé que tú tienes motivos para odiar a Reinaldo Arciniegas, pero tú no puedes dejar que eso te cegue y odies a toda su familia. Mira, por ejemplo, el señor... el señor Rodrigo Arciniegas. Es tan buena persona. Es tan buena persona ni que nada, Soledad, por favor. Él sabe perfectamente todas las fechorías de su hijo. Solita, de verdad, me duele oírte hablar así. Me duele que te engañen. Todos en esa familia son unos mafiosos. No, no, no. Eso no es así. Perdón. Mira ya, Soledad, por favor. No me interesa más el asunto, ¿de acuerdo? Tú los defiendes porque estás enamorada de Alejandro. Mira, José Luis, una cosa es el respeto que yo le tengo al señor Rodrigo Arciniegas y otra cosa es el amor que le tengo a Alejandro. Es más, quiero aprovechar para comentarte que Alejandro y yo nos vamos a casar. ¿Por qué? ¿Por qué pasaste la noche con él? Sí, Reina me lo dijo. ¿Eso es verdad? Solita. Sí. Fui de Alejandro a José Luis y lo voy a seguir siendo siempre. Siempre. ¿Pero qué clase de accidente, Rodrigo? ¿Chocó? O a lo mejor se cortó las venas porque Alejandro no se quiere casar con ella y pues... Reina, por Dios. ¿De qué te sorprendes, mami? Esas cosas pasan. ¿O no? Rodrigo, dinos qué fue lo que pasó. Fue un accidente en un carro. Eso es lo único que sé. Alejandro fue al hospital. Ya veremos qué dice él. Adiós. Ojalá esté muerta. Ay, Reina, francamente, yo no entiendo cómo puedes decir cosas tan repugnantes. ¿Y si está muerta? Yo me divorcio en el acto de Leonardo, eso sí. Es que no se sabe nada todavía. Álvaro Lupe, ¿cómo seguís a ver? Gracias a Dios que llegaste, Alejandro. Aún no sabemos nada. Parece que está en un estado de shock. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? Fue un accidente. Se estrelló contra otro carro. Sí. Doctor, disculpe. Aquí está la historia. Muchas gracias. Gracias. Es grave. Isabela, por favor, perdóname. No te pongas así. Mira que me preocupa que estés en ese estado. Siéntate. ¿Te preocupa? No seas hipócrita. a ti no te preocupa nada de lo que me pasa a mí. A ti yo no te preocupo nada. Nada, Alejandro. José Luis, ¿no sabes lo importante que sería para mí contar con tu apoyo? Sí. Yo creo que nací para Alejandro. yo lo amo y nunca podría amar a nadie más que no fuera él. Por favor, no sigas ahondando la herida, ¿sí? Yo te quiero mucho, pero te quiero como un hermano. ¿Ok? Bueno, está bien. Está bien. Tengo que buscar mañana para que empecemos con lo del restaurante entonces. ¿Ok? Está bien. Adiós. 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 No, no hay mensajes. No hay mensajes. Qué raro. Alejandro no me habló para decirme si al fin aclaró las cosas con Isabela. Consultorio Arcinia Gasmanrique. Buenos días. Fanny. ¿Cómo estás? ¿Hablas con la señorita Soledad? Este, Alejandro ¿se encuentra? No, Soledad. El doctor Alejandro no ha venido en toda la mañana. Ok. Buenas noticias. Ay, dígame. Vi las radiografías y no hay nada de qué preocuparse. Ay, gracias a Dios. ¿Ya no está inconsciente? ¿Ya reaccionó? No, Álvaro, todavía está dormida, pero ordené que la dejaran en observación hasta que reaccione. Bueno, tengo algo muy urgente que hacer y regreso luego. ¿Cómo? ¿Te vas a ir y vas a dejar a tu novia así en ese estado? Ya, cálmate, Lupe. Lupe, ya te dije que no hay nada de qué preocuparse. Además, nada hago aquí esperando a que reaccione. No hay problema. Bueno, cualquier cosa me llaman al celular. Perfecto. Sí. Permiso. ¿Cómo se ve que a mí niña no le importa? Ya, Lupe, cálmate. Papá, mira quién vino a visitarte. Merceditas, ¿es verdad que él escucha lo que uno dice? Por supuesto que sí, señor Rodrigo. Estoy segura que su visita va a ser una alegría para él. Venga, Gertrudis. Vamos a dejarlos solos. Muchas gracias. Óscar, Óscar. Qué dolor verte así. Estado vegetativo me comunicaron. Y tú con esas ganas de vivir, esas ansias que tenías. Ay, Dios, Dios. Bueno, mira, permiso. Tú no te tienes que preocupar de nada. Me tienes a mí, a tu amigo, tu íntimo amigo y tu socio. Y yo me voy a encargar de todo lo tuyo, todo, todo. Tu hija, negocios, bueno, que negocios en realidad. ¿Para qué no? Estando tú como estás, no te sirve de nada el dinero. Maldito. No creas que me vas a dejar en la ruina. Mira, Óscar, hasta me voy a preocupar de lo que has hecho en el pasado. esa diablura es tuya de joven, ¿eh? Esas canitas al aire. Una de esas canitas al aire resultó ser la hija de Aristides Ruiz. Tu cara lo dice todo. Pero tranquilo, hermano, tranquilo. Rodrigo se ocupa de todo. No más problemas con Isabela. Está muerta. ¿Por qué papá mandó a matar a Isabela Ruiz? ¿Por qué? Algo debe saber ella de él. ¿Pero qué será? Toma, mi rey, un traguito para que te relajes. ¿Por qué no le cuentas a tu mamacita qué es lo que te pasa, mamá? Anda a ver quién es. Un besito. Un besito. Mal. Hola, Brenda. Hola. Necesito hablar contigo, Reinaldo. ¿Y qué quieres hablar tú conmigo? Ya lo he llamado a su consultorio varias veces y no ha ido en todo el día y en su casa no está. Alejandro no aparece por ningún lado. ¿Y si está con Isabela? ¿Tú qué es? Pues eso de que no aparezca no me gustó nada, ¿eh? No, bueno, él me dijo que iba a terminar con ella. Sí. ¿Me lo dijo? Claro. Te dijo que iba a terminar con ella, pero no te has puesto a pensar en que estuvieron juntos todo un año, que estuvieron a punto de casarse y, bueno, yo no sé. Ay, no, ¿qué me estás insinuando? Que tú, bueno, no sé, yo no estaría tan tranquila, la verdad. ¿Tú qué sabes? Si Isabela no le hizo un súper berrinche y a la mera hora Alejandro se arrepintió y ya no terminó. Estuvieron juntos todo un año y en un año pueden pasar muchas cosas, Soledad. Bueno, yo sé, pero no por eso voy a desconfiar de Alejandro. Alejandro me quiere a mí. Yo sé que sí, no tengo por qué desconfiar de él. Brenda, vete para el cuarto y no salgas hasta que no haya terminado de hablar con mi hermano. Ahora dime qué quieres o te pareció poco la golpiza que nos dimos. No, yo no vine a pelear, vine a hablar. Creo que no tenemos nada que decirnos, Alejandro. Yo creo que tenemos mucho de qué hablar y sin mentiras porque ya papá me lo contó todo. Pero, ¿cómo fue ese accidente? ¿Qué le pasó? No sabemos, señora Lucía. El señor Alejandro salió bien temprano al hospital en la mañana y aún no ha llamado para informarnos. Santiago, sí, se llévan un trago a la sala. Enseguida, señora. Tuvo que ser él. Él le provocó el accidente a Isabela. Lo sé. Él sabe que es la hija de Aristides. Él es el único que tiene razones para querer que esa muchacha muera. Aunque no me creas, Reinaldo, yo me preocupo por ti. Por el ser humano que está aquí adentro. Por el ser humano que algún día confundió el rumbo de su vida. Vamos bien. Al menos reconoces que soy un ser humano. Qué bien. Hermano, yo sé que tú no tienes culpa de ser como eres. También sé que te criaron a los trancasos. De hecho, cuando eras pequeño, eras al que más castigaban, pero también eras al que más alcahueteaban tus animaladas. Porque eran animaladas. Pero a papá le parecían graciosas. El macho rey. El hijo que va a ser como yo. Y eso, hermano, eso te trajo problemas. Te convirtió en un contrabandista. Mira, Alejandro. Reinaldo, de verdad que yo sé que tú no tienes la culpa. y a mí me duele mucho. Me da pena por la familia. Me da pena por ti. Hermano, si yo los acuso, van presos los dos. Alejandro. Pero tú tienes tiempo de cambiar, Alejandro. por favor. Tú a mí no me vas a engañar. Tú no me vas a decir a mí que no sabías el negocio que teníamos papá y yo. Honestamente, sí pensaba que habían cosas. Documentos falsos, evasión de impuestos, pero jamás imaginé que hubiese contrabando. Jamás lo imaginé. ¿Y qué es lo que te preocupa? A ti te preocupa la vergüenza que puede pasar si voy preso, ¿verdad? Entonces, no. Despreocúpate porque eso no va a pasar. Hermano, hermano, por favor. La acusación que te hizo José Luis Hernández fue cierta. Tú intentaste matarlo. Alejandro, escúchame bien. Yo podré ser un animal, un bruto, una bestia, como quieran, pero no soy asesino. Pero quédese tranquilo, señor Álvaro. Lupe. Cálmese, por favor. Lupe, estoy desesperado. Lupe no reacciona. Lleva varias horas así, Lupe. Yo también estoy angustiada, pero tenemos que tener calma y sobre todo tenemos que tener mucha fe, señor Álvaro. la niña se está moviendo. Isabela. Isabela, soy yo tu padrino, ¿me oyes? Padrino. Isabela, soy yo. Padrino, ¿dónde estoy? Lupe, avisa al médico que está reaccionando. Ay, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? Ah, no, 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 no se preocupe, Fanny. Sí, solamente dígale a Alejandro que yo llamé. Gracias. Qué extraño. ¿Dónde puede estar, ¿eh? ¿Será posible que Rosarito tenga razón y Aleja? No, 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 que estoy pensando, por favor. Pero es que es muy raro que no se haya comunicado conmigo en todo el día. Bueno, a lo mejor es que no pudo hablar con Isabela en la mañana y lo dejó para la tarde y por eso no se ha podido comunicar, debe ser eso. Sí, tiene que ser eso. No voy a dejar que nada dañe mi alegría y mi felicidad porque amo a Alejandro y yo sé que él también me ama. Yo no tengo por qué dudar de su amor. Ay, no me puedo mover. Sí, ya, ya. No, no, mi amor, aquí estoy contigo, hijita. Sí, ya sabemos. Me duele todo el cuerpo, me duele. ¿Cómo está? ¿Ya despertó? Sí, dice que le duele todo el cuerpo. Isabela, Isabela, por favor, cálmate, ¿sí? Aquí estás bien, sana y salva. Estamos contigo todos aquí. Alejandro, mi amor, ¿qué hago aquí? Porque estoy en un hospital. ¿Qué me pasó? Porque no me acuerdo de nada. No me acuerdo qué me pasó. ¿Nos vamos a casar? Sí, me acuerdo que nos vamos a casar. Por favor, no hables mucho, ¿sí? Cálmate. No puedes estar hablando mucho, ¿sí? Enfermera. Póngale un calmante, por favor. No, no. Sí, mi amor, si eso te va a ser bien. ya venimos. No, no se vayan, no se vayan, no. Cálmate, cálmate, por favor. No me quiero quedar sola. Ya venimos, sí, sí. No, no, no. Alejandro, yo te quiero hacer una pregunta, doctor, tú eres médico, ¿por qué ella ha perdido la memoria? ¿Por qué está pasando eso? No lo sé, pero presumo que el impacto del golpe le produjo amnesia temporal. Pero es que yo no entiendo, Dios mío, cómo pudo ocurrir este accidente. Ella estaba tan contenta cuando salió de la casa porque se iba a reunir contigo. Bueno, yo voy a buscar al neurólogo a ver si me da su diagnóstico. No, yo lo voy a buscar. Mejor te quedas aquí, tú le haces mucha falta de ahí aquí. Yo lo busco. Ay, 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 ay. ¿A qué se debe tanta euforia, Rodrigo? No recuerdo haberte visto nunca, ¿sí? Tengo muchos motivos para estar feliz. ¿Cómo te envidio? Yo también quisiera tener motivos para estar feliz, pero no puedo porque vivo en un túnel y tú no quieres aclararme nada de mi pasado. Mira, loquita mía, hoy es un día especial, no quiero peleas, no quiero pleitos, no quiero agresiones, no quiero hablar nada sobre el pasado, nada. absolutamente nada. Todo es presente. Lo válido es presente. Y tú no tienes remuerde mi acto desde el pasado, ¿no? Afortunadamente, yo tampoco. Y si algo quedó del pasado, murió. ¿alguien le cortó los frenos al carro de mi hija? ¿Usted me está diciendo que ese accidente ha provocado? Así es, señor del Rosal. Dígame una cosa, ¿usted no sabe si su hija tiene algún enemigo o alguien que quisiera hacerle daño? No lo creo. Cierta rivalidad con una muchacha por celos, pero le repito, no creo que sea capaz de eso. Lo cierto es que alguien la quiso matar. ¡Gracias!